¿Sabías que el Kapakná su nombre está en quechua y significa el camino del rey o del poderoso en su sistema de enormes caminos de distancias en la civilización incaica? Estos caminos se interconectaban con localizaciones como Quito, Cusco y Tucumán. Lo emplearon los españoles en el siglo XVI para invadir Perú, Bolivia, Chile y las pampas cordilleras argentinas.